El panorama de la economía del país para el año 2020 es una depresión total. Así lo visualiza el economista independiente José Vélez. El 2020 suena mal, no se ven cambios políticos, así que le den alguna esperanza a uno de que se van a resolver las cosas. Entonces el 19 ya pasó prácticamente, agosto es el último mes interesante, después viene septiembre y octubre, es temporada muy mala. Algún movimiento en diciembre, pero ya estamos frente a un 2020, es una depresión muy fuerte y lo peor es que la gente se está deprimiendo, que los empresarios se están deprimiendo, que los empresarios deprimidos emocionalmente y económicamente tampoco van a invertir, van a consumir lo poco que tienen. Entonces las situaciones, las perspectivas son muy, muy tristes. En una sola frase, ¿cómo se puede deducir entonces la economía del país en 2020? Depresión total. El economista se refirió sobre el golpe que ha tenido la reforma tributaria en varios sectores económicos del país. Todos vemos, el gobierno también está consciente de que no ha tenido éxito, o sea, recaudando un poco más por semanas en alguna empresa, después dejan de recaudar porque la empresa colapsa, porque los consumidores están cada vez más reprimidos prácticamente, pues por el tema de los aumentos de precios. Yo creo que sí el gobierno podría reaccionar y derogar la reforma, ¿verdad? Sería un alivio para todos, ¿verdad? En las manos del gobierno también está la economía y está a hacer cosas buenas por la economía. Derogarla sería una cosa muy buena, un alivio que a todos nos vendría bien. Hasta para la imagen de ellos, pues simplemente. El próximo lunes pueden derogar la ley y vamos a sentirnos todos, vamos a estar en mejores condiciones. La reforma tributaria ha venido a elevar considerablemente los costos de producción de los sectores económicos. Noticias 12, Teresa Reyes.